No 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 una noche para reflexionar entre todos y todas acerca de bueno varias preguntas que tenemos sobre esto que somos esto está este país que somos esta región que somos y quién más apropiada parte de estos y otros temas relacionados con el arte y con la expresión con la creación que nuestra querida alejandra solórzano alejandra buenas noches un gusto tenerte acá en acompañarte agradecidísimo en que hayas aceptado pasar por acá y tener esta conversación y esta tertulia con voz esta noche como está muy bien muy muy agradecida tengo que decir que pues yo ya he visto varios de los programas de acompañarte y me siento honrada de estar en un espacio que privilegia la diversidad creo que es necesario tener espacios como estos en el medio de comunicación para mostrar la diversidad mostrar la diversidad las las fragmentaciones las fuerzas las diferencias que nos hacen ser centroamérica como región y puesta rica también como país así que encantada de verdad encantadísima estar aquí conversando con dos pues muchas gracias alejandra querida es un gusto un placer y justamente iniciábamos el espacio el programa con con esta referencia esta versión desde abajo del himno nacional de costa rica es una versión que anda circulando que circula como texto como como texto histórico como texto referencial desde hace más o menos unos 20 años desde la década de los 90 aquí en el país confieso que no tengo la autoría no sé quién fue el autor o la autora de esta de este audiovisual pero si lo encontré en una muestra de una de las muestras de cine y vídeo conferencias de hace muchos años y bueno desde entonces me acompañan muchos de mis trabajos de docencia investigación en los temas de identidad bueno como como suele suceder con nuestras personas invitadas a este espacio siempre les invito a que vayamos un rato a sentarnos al al parque nicolás ulloa que aquí es como se llama el parque central de media donde nos vamos a a proteger simbólicamente con la sombra de la uraucaria que fue un árbol maravillosísimo que existió un árbol centenario que dio sombra y no también protección a muchos de quienes pasaron por sus por 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 su verdad por 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 debajo así es así que ale vamos a sentarnos a la sombra de la locaria con voz y vamos a estar conociendo un poco en tu contexto biográfico quién es alejandra solórzano quién es esa persona diábol artista pero también la mujer y dónde 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 surge la confluencia entre entre ellas dos y bueno gracias nuevamente por esta invitación y por por estar por este espacio para poder armarnos armar armar todo esto todo esto que somos bueno yo soy una mujer que que nació en costa rica nació en costa rica producto de la inmigración de mi familia una inmigración política una inmigración política pero además es una doña y comparte toda su instrumento que es la historia de la violencia y de los años de guerra y fuertemente que vivió nuestra región entre los años 70 y 80 así que mi madre mi padre vinieron a costa rica exiliados como una de las tantas familias fueron acogidas y abrazadas por la costa rica de ese entonces y entonces bueno y vinieron mis dos hermanas mayores guatemaltecas ya ellas niñas y nacimos mi tercera hermana y yo la última de cuatro mujeres y bueno crecí aquí en costa rica está mis tres años de edad nací en san jose en san jose en el hospital en el hospital carib y a los tres años de edad mi familia decide ir a nicaragua mis padres decidieron ir a nicaragua y bueno con toda esta visión inversión internacionalista de la idea de construir de evolucionar de transformar el mundo este están durante el último periodo del sandinismo del verdadero sandinismo rayo único hasta el año 89 y con la entrada de violeta chamorro pues van viajamos a méxico no sé ya ella representó la oposición de este último año de la revolución también está entonces dejamos a méxico y a mis 14 años de edad por primera vez con nuestro guatemala que fue guatemala la que movilizó todos estos caminos bueno después de 13 años en guatemala ha decidido tomar un poco de aire y venir a costa rica según yo nada más de estudiar nada más venía a terminar mi carrera en filosofía y aplastando el tiempo y bueno hoy son bueno este año que son 13 años de estar aquí en costa rica el mismo tiempo de haber vivido en guatemala bueno ale mientras nos cuentas tu biografía tu llegada a costa rica quién sos esa parte migrante tuya que 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 es muy interesante porque en ella se refleja transversalmente toda tu propuesta no tu propuesta artística tu propuesta política también varios amigos y amigas ya se han conectado y ya han empezado a enviarnos sus saludos sus abrazos sus que estoy aquí verdad estoy aquí entonces paso a saludar a rosario cueva de lene falla que pedir saludos a la hermosa un abrazo a él y morera que ya estuvo con nosotros en el espacio y quienes nos vieron hace 15 días recordarán el texto maravilloso el texto de monólogo sobre trata de personas que nos compartió hace 15 días andrés porra saluda gilda gonzález un saludo para gilda un fuerte abrazo silvia lena que ya se conectó y ya está con nosotros de conseca colega socióloga también conductora de uno de los espacios que tenemos aquí en este primer medio virtual acá en costa rica que del cual formamos parte más de 25 programas en distintas dimensiones y contenidos nuestra queridísima magdalena morales valdez y pues marcelona un fuerte abrazo para vos que he dicho que ya estás en guatemala amanda solorzano castillo de saludos amanda abrazo abrazo para vos olman vargas compañero amigos de este de este proyecto aunque compartimos más que más que proyectos compartimos también formas de ver la vida y gracias a vos olman por todas tus dos sugerencias y todos tus conceptos sobre sobre estos problemas bueno vale nos decía que había llegado a un país y que bueno y que venía solo de la realidad te quedaste acá y qué pasó después que cómo han sido estos 13 años en la vida de alejar al solorza pues mira la llegada aquí a costa rica en realidad fue muy muy vacilona día yo inesperada repentina en el 2004 y a un taller a un encuentro centroamericano de actrices y actores impulsados por la asociación de desarrollo de suestia que se llamó el carromato el carromato entonces éramos 33 representantes de cada área de teatro tres actores directores verdad crisis y esto fue eso sucedió en honduras es muy interesante estudio en honduras y allí hicimos conexiones sumamente entrañables con otras y otros actores centroamericanos en el 2005 suceden verdad pues eventos es muy subjetivos muy muy fuertes y yo en el 2006 comienzo la necesidad de salir un poco de guatemala brevemente verdad como para era una búsqueda al fin de cuentas yo estaba buscando algo y entonces aproveché el segundo taller este segundo taller de artista centroamericanos en este momento todos y todas viajamos por bus verdad los boletos eran sumamente caros y bueno era interesante porque viajamos desde guatemala nos encontramos en salvador con otros compañeros y bueno nos íbamos sumando no para realizar ese encuentro entonces yo decidí ir al encuentro de salvador de actores y actrices en el 2007 en enero del 2007 termina el taller como en el 26 27 de enero del 2007 y entonces empezamos a bajar verdad el sur de centroamérica desde guatemala en el salvador empezamos a pasar todos los dos y todas los compañeros que vamos los que veníamos de costa rica los costarricenses verdad este fueron muy generosos porque yo venía con mis cajas llenas de libros y ropa cosas verdad como eran tantas entre ellos se repartían las de las marcas verdad para poder para poder hacer más fácil el viaje entre fronteras este llegué aquí entonces en el 2007 tenía muchas inquietudes soy una me considero una mujer con muchas inquietudes con muchos caminos de búsqueda también verdades y entonces vine a a continuar estudiando filosofía que es lo que ya había iniciado en guatemala en la universidad de santrarnos y llegué a heredia gracias a una pareja de teatreros que me recibió en su casa por un tiempo y bueno luego yo a ese vuelo y encontré mi propio espacio y fue eso no como recrear toda esta idea de los encuentros del abrazo de abrir las puertas que es algo que yo pienso mucho en estas fechas hablando de independencia es importante ver la necesidad de lo heterogéneo de la necesidad de la diferencia y de abrazarla porque no necesitamos profundamente y mínimo y entonces pues bueno empecé el camino de búsqueda y continué estudiando filosofía fue la universidad nacional una universidad pública pública la que me acogió también verdad y pues bueno aquí en heredia construir mis grandes afectos de equipo donde en mis primeros dos libros con una editorial herediana verdad es espiral por cierto la editorial espiral aquí he escrito aquí es donde he actuado aquí porque mi familia afectiva verdad me crees esta gente maravillosa que ahora nos saluda y nos escribe y bueno heredia ha sido el nido heredia ha sido el nido y el espacio también de creación la raíz es una raíz donde yo he crecido en estos últimos tres años y bueno pues es eso no he escrito ha hecho teatro y ahora pues trabajo también en docencia en filosofía y sigo buscando y sigo buscando amigos y amigas estamos conversando esta noche maravillosa de 15 de septiembre fecha para la reflexión con alejandra solórzano guatemala costa rica le coloqué yo en el banner de presentación hay tanto en esa frase no y bueno todos los martes a las 8 de la noche acompañarte es un espacio seguro de tertulia de tertulia de reflexión sobre arte sobre las diversas expresiones en todas sus provocaciones además espero que sigan sintonizando todos todos los los martes a esta hora en las que estamos y tendremos invitadas e invitados de lujo como la de esta noche empezaste a hablar un poco de heredia al entonces yo creo que ya deberíamos de vivir caminando hacia el segundo segmento que tiene que ver con lo que le hemos denominado en este espacio y dependiendo de la persona invitada o con cédula 4 o herediana por adopción yo creo que ya vos nos empezaste a comentar un poco tú digamos tu inclinación por la provincia es una provincia interesante compleja y llena ella de un montón de matices pero bueno para vos que ha sido heredia alejando bueno tengo que confesar que cuando yo me siento que a heredia porque fue obviamente la casa que que me acogió primero se empezó a sentir un desasosiego enorme porque sentía que un ritmo muy lento era un ritmo tan opuesto al ritmo del que yo venía verdad yo que yo venía del guatemala que bueno vos sabes muy bien la realidad de guatemala la realidad su ritmo su fuerza toda la vitalidad y la historia que tiene entonces eso en guatemala es un país muy muy apasionado un epicentro de puestas de mucha complejidad es un país un impulso de mucha resistencia fortaleza y paralelamente toda la violencia todas las formas de violencia entonces cuando yo llegué acá yo sentía que me generaba una angustia y era una cosa tan fuerte porque no lo no lograba sentir sentía que yo iba a una velocidad yo sentía que yo iba desbocada en todos los aspectos emocionales era una cosa increíble y pasó a ser como un año para poder comprender que yo venía justamente con toda esta inercia histórica de fuerzas de y de sobrevivencia no de las de la sobrevivencia de la de la energía propia también de las de las violencias y el ritmo de guatemala entonces heredia para mí ha sido pues eso verdad ha sido el primer lugar la casa fue la primera casa acá este muchas personas me decían bueno pero es que si usted trabaja en de san jose porque no porque no va por ejemplo a porque no vives en y había algo que a mí siempre me conectaba con heredia y creo que era de alguna forma de servicio también es capaz de esta necesidad de devolver quizá a un espacio que no se había tenido que era el barrio que quiere la idea de barrio de comunidad de algo más tranquilo y he defendido hasta el momento de esta necesidad aunque antes me tocara viajar mucho a san jose he defendido la necesidad de quedarme aquí heredia pues por el centro de estudio en la universidad nacional verdad desde allí me formé me terminé de formar verdad en filosofía y bueno continuó obviamente también clave pero bueno aquí es donde tengo el privilegio y la pasión de poder dar clases también de la universidad nacional es aquí está mi comunidad mi comunidad sentí pensante aquí están mis aspectos artísticos y también filiales verdad de morera teatro y morera pues hemos caminado juntas en este en ese andar teatral verdad y también aquí fue el primer lugar donde leí un texto de poesía aquí escribí mis dos libros de poesía y los publiqué entonces he hecho raíces de acá no está aquí están mis raíces hay algo muy interesante que tengo que decir sobre mi infancia y es que aunque yo no crecía acá en mi infancia yo fui una vez a recién llegada fui a comerme un helado de esos de máquina del test y créeme que comerme ese helado de este helado de máquina del test y fue como si yo como si yo tuviera un recuerdo de toda mi de toda mi infancia acá este helado me devolvió a un lugar que pues tal vez físicamente inexistente pero que yo necesitaba construir emocionalmente y aquí lo tengo verdad aquí lo tengo y bueno aquí es donde creado y he forjado mis redes de afectos no es así que pues heredia heredias muchas cosas mira qué interesante que cuando yo vuelvo de guatemala cada viaje cada vez que venga guatemala a visitar a mi familia y regreso mi único o también mi deseo verdad único es llegar y es temprano ir a despejar las cosas a la casa e ir a desayunar al mercado central por ejemplo entonces somos somos son arraigos son arraigos que se van jugando y bueno no nada me puso más feliz una vez que regresando me sirvieran café en un vaso algo que ningún otro país de centroamérica va a suceder yo digo alguien me tiene que explicar por qué en costa rica se sirve el café en un vaso de vidrio pero bueno eso es un poco todo todo eso bueno es más afectivo que que otra cosa alejandra yo yo invitaría a los amigos y amigas que que están acompañándonos esta noche acá en acompañarte a que nos hagan los comentarios las preguntas aprovechemos que de alejandra solorza no está con nosotros y nosotros así que nos está contando un poco sus vínculos ella no es no es cédula 4 pero así es el ediano por adopción y nos acaba de hacer nos acaba de hacer declaración de dos acciones no lo de lo del test y me parece muy interesante no porque porque bueno ahí funcionó durante mucho tiempo el cine isabel que además tenía unos entre las cosas que yo recuerdo el cine isabel era que tenía unas unos telones hermosísimos grandes y ahí era donde nosotros íbamos a ver los estrenos que llegaban a la provincia llegaban primero al cine isabel no digamos de san jose la guerra de las galaxias en el final de los años 70 vino a heredia y la primera proyección que se hizo en heredia fue en el cine isabel bueno entre otras cosas no y bueno lo del parque que lo del mercado que contarse es maravilloso antes de preguntarte bueno aquí hay varios varios comentarios no bueno marta gonzález que es mi madre que siempre siempre está con nosotros en estos espacios maría del bar maría del mar un placer enorme luego magdalena morales dice que los desayunos del mercado central de heredia son una caricia yo coincido yo coincido camila sánchez te pregunta alejar cómo se vieron los literarios siendo mujer y cuáles experiencias y obstáculos has tenido que enfrentar con la escritora bueno vamos a verla el tema de los obstáculos creo que no puedo no puedo hablar como por las mujeres en en mi caso personales en el sentido en el siguiente sentido yo yo guardé por mucho tiempo mis textos no no estaba pensando en publicar no porque no creyer en ellos sino porque yo tengo una forma que está muy reposada digamos de pensar y de escribir un ritmo es completamente distinto verdad soy menos prolífera que otras y que otros entonces podría decir que fue un poco accidental si se quiere el editor de de mis libros de la editorial que me publicó pues me escuchó y me conocía y conocía parte de mi trabajo obviamente un interés de él no además de este dentro de este mismo espacio de la herediana no es sí porque claramente hay hay muchos obstáculos para las mujeres en todas las áreas verdad es una realidad a todas luces verdad y quien no quiera verlo pues es precisamente por eso porque no desea verlo pero creo que parte de eso es bueno una es una historia de verdad de décadas de perdón de cientos de años es una lucha ancestral que viven las mujeres para no solamente el reconocimiento sino al estimar el valor y la voz y lo que significa la voz la voz escrita verdad la voz escrita verdad de las mujeres el pensamiento verdad corporizado en la palabra eso pues obviamente significa un poder y quizá una amenaza para para eso obviamente para este sistema no que no se interesa en escuchar las voces de las mujeres no y que sigue pues perpetuando las formas de estimar la voz escrita dice luis solórzano que que le parece que tus padres también tuvieron raíces heredianas dice yo tengo que decirlo claro mi papá egresó de la universidad nacional como matemático y es bueno parte de esta defensa amorosa por la universidad pública mi padre es de las primeras generaciones de matemáticos ingresados de la universidad nacional y un gran matemático y un gran matemático además y un piloto por el corazón también el piloto por el corazón y un piloto por el corazón ailing te pregunta cómo sentiste tu experiencia como mujer guatemalteca al llegar a costa rica qué diferencias radicales notaste lo viviste con el cambio cultural es una pregunta bastante corte por qué es muy fuerte porque cuando yo llegué acá con todo el amor a mis raíces y la de las raíces de mis abuelas costa rica se presentó como lo que se sigue presentando ahora una homogénea entonces esto fue lo primero y naturalmente también con choque porque no tuve la suerte de encontrarme con los aspectos y las actividades de las amigas que tengo ahora que me acompañan esta noche sino que fueron encontrarme con todas las formas de violencia yo miraba la televisión y yo decía pero porque todos 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 los anuncios de las mujeres tiene que ver con adelgazar con poner de hacerse cirugías porque es porque estoy viendo esto porque todos los anuncios y entonces realmente yo empecé a sentirme diferente me empecé a sentir completamente ajena verdad de contraria opuesta a toda esa posibilidad que afloraba además también con este imaginario violento verdad violento de valorar a la mujer costarricense como bellas son hermosas pero pero hermosas físicamente y eso es lo único que valida no un poco ese entonces era como como cuestionar un poco el encuentro y la raíz de lo que yo era y de cómo me de cómo me formaron y cómo también por tanto entonces realmente es un choque alguien no sabe verdad es una vida es mi hermana aquí en costa rica y sabe que un choque tremendo verdad y bueno también un poco el tema de la idiosincrasia de que quizá una es muy apasionada de pronto para hablar o para discutir verdad y a veces eso no no sé no se comprende es que es verdad no se comprende con obviamente con la raíz cultural que viene un poco más directo y más incisivo o incisivo o incisiva si te quieras hay una hay una a propósito de las fechas patrias y de la fecha del día de hoy que se está verdad que que coincidimos en este programa con la fecha del 15 de septiembre hay hay dispositivos de identidades muy pétreos muy muy duros no que han que han marcado no es este por ejemplo que acabas de señalar sobre la costa rica blanca creo que sigue empezando no y sigue sigue empezándole como lastre digamos a un país como costa rica no y bueno y se cruzan también otras narrativas no entre ellas entre ellas también en todo el tema de las y de las percepciones respecto a las a las diferencias entre hombres y mujeres etcétera entonces bueno un poco rosario cuerdas te pregunta o te pide que nos contés cómo se ha expresado tu identidad de ciudadana centroamérica en costa rica esa pregunta para mí es muy interesante alejandra porque costa rica es si se quiere digamos un país desconectado de centroamérica sobre todo el norte de centroamérica y bueno con el sur de centroamérica tiene grandes disputas históricas complejas verdad que cruzan que atraviesan políticas y atraviesan los cuerpos también entonces eso me parece vital pero pero rosario te pregunta rosario cuerdas te pregunta cómo se ha expresado tu identidad de ciudadana centroamericana en costa rica bueno pues es muy interesante porque fue en costa rica donde yo empecé a cuestionarme de una manera tan profunda verdad incluso en terapia verdad en terapia empecé a trabajar mucho el tema de la pertenencia era lo que significaba el tema de pertenecer a un lugar a pesar de que en toda mi niñez y mi adolescencia y mi juventud había sido pues una historia de movilidad de cambio de cambio constante no incluso dentro de los mismos países estamos moviendo constantemente a la norma cuando yo vine acá y después bueno creo que esa pregunta siempre estuvo pero pero bueno hace falta como camino no cuando las raíces tienen unas profundidades que bueno que nadie imagina no yo estaba preguntando mejor estar por esta raíz justamente y fueron varias fases en realidad creo que sería un tema muy largo pero primero tenía el conflicto de defender mi raíz guatemalteca y así de asumirme como guatemalteca porque la costa rica que me había abrazado de alguna forma al mismo tiempo sentía que me violentaba que violentaba esta diferencia de ser centroamericano de centroamericano todo lo que no es esta idea de no es blanco verdad no entonces no me sentía no me sentía a costar no quería sentirme contrarrestante en ese sentido después empecé a gracias justamente a lo que genera esta posibilidad de ser abrazada y abrazar a otras hermanas y hermanos de otros países de verdad no bueno marvin marvin garcía de guatemalte el director del festival internacional de poesía que comenzó a venir y otra gente que nos encontrábamos verdad y nos abrazamos y empecé a darme cuenta que costa rica era un lugar me permitía crecer como seguramente te hicieron a mi familia cuando ellos vinieron a otras y entonces empecé a sentir que costa rica se estaba transformando en algo diferente para mí bueno aquí me encontré con tallo con las amadas y admirables hermanas con gente guatemalteca que también ha estado acá o gente que acogió verdad o que era muy consciente de las migraciones de guatemaltecos y guatemaltecas en los años 60 y de otras y otros centroamericanos también entonces cuando empecé a encontrar estas estos aspectos o estas empecé a sentirme que yo realmente creía que podía sentirme parte de costa rica o sea que yo quería adoptar también porque quería hacer un arraigo aquí en costa rica y bueno poner un ejemplo verdad que es algo muy interesante que hace poco estoy hablando con mi adorada julia enrique es verdad una hondureña que es una centroamericana frankenheim como yo hace poco conversábamos sobre eso cuando yo he publicado y yo digo costa rica o guatemala antes decía solo guatemala luego digo no yo nací acá y aquí he crecido y aquí he escrito aquí he publicado entonces la parte literaria verdad este miembro de esta de esta frente está en que soy es un literario también y entonces yo decía tenía ese conflicto y o sea como me nombro soy guatemalteca soy costa rica y me decían es que tienes que elegir en algunos momentos me han puesto a elegir y yo y yo cuando cuando decidía por guatemala sentía que estaba traicionando a costa rica verdad como mi realidad actual y si elegía costa rica sentía que estaba presionando mis reyes y yo decía no estoy crey después ya no estoy presionando nada es es en los afectos de las construcciones los principios bueno los principios no son útiles los principios tienen una raíz que es invaluable pero el afecto el afecto el afecto sí es real es también tú y yo dije bueno hoy voy a voy a publicar voy a pedir que me pongan como ser recente y está bien nadie me puede negar eso nadie me puede nadie me puede juzgar quién va a tener el derecho a decirme cómo me siento no como me siento como guatemalteca entonces una una plática muy amorosa de hallazgos filosófica y bueno ese ha sido un poco en la transformación pero yo me asumo y me gusta presentarme como centroamericana es bueno justamente es un poco lo que me imagino que que rosario quería escuchar y tenemos varias participaciones esta noche amigos y amigas estamos en acompañarte un programa un espacio de tertulia completamente dedicado a la conversación a la tertulia con amigos y amigas artistas de heredian y simos y si no nacieron en heredia pues ya lo son son cédula 4 y y además son medianas por por adopción tengo varias participaciones alejandra que se han ido sumando a las a las que ya teníamos verdad este bueno maría del mar te pregunta que cuál fue tu primer texto esa es una primera pregunta y mario gamboa que es el queridísimo director de alta y voy a ver si lo puedo decir bien es la banda municipal de heredia no gracias es la banda de conciertos de conciertos de heredia mario hasta con nosotros de hoy en ocho en este espacio así que va a ser un gusto y una maravilla recibirlo y te pregunta bueno te dice que es un lujo tenerla en el equipo de las bandas en costa rica como le ha resultado trabajar con músicos y bueno tenemos varias varias participaciones jonathan el director de la editorial espiral también una editorial heredianísima para quienes no la conocen les invito a que compren sus textos que están en las librerías y bueno que es una editorial cien por ciento de la provincia no marcel marcel pero porque ya los años pesan en mis ojos marcel trasalas dice saludos alejandra un abrazote de 10 espino neri espinoza saluda también don luis queridísimo don luis respetado pregunta que si tu identidad americana incluye tus vivencias en nicaragua entonces te hice como un de cosas maria del mar pregunta por tu primer texto mario gamoa pregunta por cómo ha sido trabajar con músicos y músicas que son luis pregunta cómo ha sido tu experiencia si tu identidad centroamericana incluye tus vivencias en nicaragua totalmente bueno empiezo empiezo por la por la pregunta de mi padre sí fue nicaragua verdad fue nicaragua la que me enseñó a leer y creo que allí inicia mucho esta propuesta también literaria y que algo digamos desde mi escritura y desde mi identidad de lo que soy como mujer centroamericana nicaragua fue el primer punto el primer lugar verdad de movilización después de costa rica porque bueno yo nací acá entonces el primer país que me recibió en este andar fue nicaragua podría llevarme todo el programa conversando sobre qué significa caragua para mí mi papá lo sabe verdad sabe que verdad allí aprendí que muchos de los principios por él por mi madre y por la revolución sanitaria en ese momento de lo que significaba el sentido de comunidad de solidaridad de respeto por las otras por los otros y de defender las condiciones entonces y eso de verdad puede ser que desde niña lo he aprendido y bueno ahí están mis raíces verdad más es antiguas por decirlo de alguna manera de convicción también política como niña allí aprendí aprendí muchísimo muy interesante porque lo que pregunta mario a mí me conecta con esta semántica ahora ahora hablábamos de esta semántica de lo que significa heredia muy interesante porque el primer fenómeno musical que yo observé la primera manifestación musical que yo observé en heredia y en costa rica fueron las bandas de conciertos que es el lugar donde yo trabajo actualmente con las bandas de conciertos y fue muy paradójico porque en guatemala son bandas marciales es decir bandas todavía militarizada entonces no cabía en mi cabeza que yo en un parque pudiese ver una banda que había tenido una historia marcial pero una historia militar tocando como civiles para la comunidad herediana cada uno era un obsequio saber que podía disfrutar música los jueves en la noche y los domingos en el parque entonces eso fácil para mí deslumbrante y bueno mario sabe lo complejo lo complejo que es verdad es que también el tema de la creación artística de las dificultades a las que se enfrentan no solo los músicos y las las y los músicos verdad sino todos los artistas pero he aprendido mucho sobre la música he aprendido mucho sobre esta persistencia y esa naturaleza y esta convicción que hay que tener para para crear y no es que lindo porque eso es otra raíz verdad es mi raíz actual no es parte de mi que tener el espacio laboral y respecto a lo que me pregunta la querida adorada maría mar y tengo que perdón hacer un paréntesis para que importante es el tema de la comunidad porque está aquí también donde yo tengo mis referentes contemporáneos contemporáneas verdad hoy nos acompaña silvia elena que viene con lo que está con sus compañeras del curso del curso palabras que gritan verdad de feminismo y poesía que es parte de abecedario el proyecto de maría del mar y es eso no es como como nos vamos construyendo en comunidad en conjunto este mar y me vas a creer que ayer realizando textos para compartir algo y me encontré con el primer texto que leí y que había escrito aquí en heredia no me lo encontré es un texto del 2007 que me removió absolutamente todo mi mente en leerlo pero dije no hoy quiero plantear esta propuesta de centroamericana tranquista y así que después con todo el amor voy a voy a compartir este texto y hablando de estos referentes pero quiero agradecer el saludo de jonathan de jonathan leff fue uno de los primeros afectos de amigos verdad de amistad profunda que porque aquí también además de obviamente queridísima así que podríamos hablar bien yo creo que vamos acercándonos entonces al espacio escenario o al segmento escenario que es un segmento que a nuestros amigos y amigas y amigas bienautas les gusta mucho porque es cuando pueden escuchar la voz verdad en todos en todos su sentido en todos su expresión esa voz interna que puede ser poesía puede ser música puede ser teatro puede ser danza puede ser expresión corporal puede ser expresión para el alma no y nos vamos a subir con voz al escenario a partir de ahora de alejandra y el escenario es tuyo bien bueno yo quiero compartirles como para unir un poco todo toda esta mezcla de raíces de culturas simbólicas geográficas de andar y que también es una propuesta subjetiva y política en verdad un posicionamiento político político de lo que nos hace ser centroamericanas y centroamericanos y también la responsabilidad como costarricenses que tenemos de él reconocernos en las otras y nosotros no yo soy una o fui una de estas otras y otros y bueno es esa capacidad de poder vernos y asumirlo y necesitarnos entonces voy a leer unos fragmentos de este texto por un proyecto que estamos del que somos parte que se llama juego cruzado y el texto se llama centroamericana material heterogéneo 1 me han pedido que escribas sobre la búsqueda es decir sobre migrar y yo no sé migrar sin escribir y no sé escribir sin migrar y lamento decir contrario a lo que usted ha esperado al leer que escribir será el punto de claridad por consiguiente la autora será una migrante y la migrante una autora enfocada por la mente buscar que el antes y el después de un boceto qué boceto desde el tiempo un antes para recordar y un después que nos sirva para contar esto de una forma ordenada ¿sabes? hay un texto que sólo extraña el tiempo cada palabra que te gusta recorrer sobre este papel es el brazo de un cuerpo una aguja de reloj solar consciente del tiempo que necesita la imagen de la vida del pasado es necesario recorrer y reconocer necesito dotarme de una imagen soy una aguja solar para unir tiempo, trayecto, luz y oscuridad cursir caminos y objetos el rostro guarda múltiples formas para significar los sentidos narrar el acto de cortar y coser separar el tallo para un cuerpo las culturas expuestas a la vida y los desplazamientos las palabras se deslizan una dentro de otra sin que te des cuenta no hay trampa para nadie más que el pensamiento no sé qué hora es nos hemos hecho fuertes dulcemente límites al aire le cuesta entrar en nosotros siempre como he dicho ¿acaso no hago otra cosa? 7. El hilo de la escritura cortar y coser tiempo lo hice para no ser abandonada por su historia una madre inmunita inacible a la que se pide infesante amorfa sufrir hice de este cuerpo un traje emotivo con el que aprendí a maldecir a amar las hijas transportadoras y que nos fuimos expertas en el arte nobel impecable de huir y aceptar golpes a la infección de ser nojada escribí para diseminar el hambre adolescente en un mapa incierto sin instrucciones para andar y por el tiempo aprendí que de un soñado de palabras se hace un don tan solo de pan para las horas divina mujer hace años llegué sola hasta aquí encendí la lámpara del cuarto y me alojaron soy pequeña como mi madre una hoja de árbol sentada mis pies nunca llegan a tocar el suelo permanecí sobre la orilla de la cama balanceando usando suavemente las puntas de los dedos sobre la ar sobre la modesta alfombra que separe el río del suelo mi familia mi familia es mirada como un módulo aéreo hasta de mis piernas por horas como que tuvieran algo que decir noche el silencio de tierra nueve yo como cualquier otra centroamericana tenía una historia justa pero la historia justa es una bestia construida de partes ángeras jugosas miembro de anhelos y unidos la historia estrictamente personal es una suerte de hipogrupo que muestra con orgullo las pinturas que le unen la cabeza al cuerpo la sala métrica destinada las patas desproporcionadamente llenas de memoria una cola que envía exilio del amor y de la actividad la verdad expropiada en nombre de la fidelidad no recuerdo no recuerdo la última vez que existió un país la necesidad que se impone el cansancio pero todo es mi culpa excepto que la imposibilidad es una respuesta a usted y en cambio se hace se hace necesaria pues no podría hacerlo sin arraigo si el anhelo de arraigo que participa materializaría sin posibilidad marcar la frontera de una nueva ciudad hecha de delitos significa que el pasado la ciudad y este cuerpo comparten la distorsión de lo material del vacío centroamericana francisco españa camino historia país son palabras que se desintegran y recrean los planos sobre el papel novenido sobre la existencia ni la hostilidad ni el dolor pueden ser especificados amo las palabras las amo y esta es la desnudez de mi hermana forma de ver el mundo eso basta para tratar el antídoto de la transformancia y de su vida lo suficiente para saber la fuerza trascendente que enfoca mi cuerpo al encuentro de algo dentro de esto de tanto en tanto y en toda forma sangre ruito duro grato a veces se desvanece y reaparece yo soy centroamericana francisco me muevo mis gestos son como el viento diré que he encontrado mi país y después de la vida diré que lo he perdido que no se mientras escribo esto mientras pronuncio estas palabras con una tinta que brota inacabable y no sé cierta 1960 hasta nuestro día gracias muchas amigas las narrativas sobre la identidad en Centroamérica deben de ser disfrutadas siempre sobre todo esas narrativas pétreas escritas tal vez en piedra las identidades que somos las identidades regionales que somos son como ese texto que acaba de leer, que acaba de interpretar Alejandra Solórzano acá en Acompañarte ha sido un regalo maravilloso Alejandra, escucharte escuchar tu interpretación además en un día como hoy recordarán los amigos y amigas que arrancamos este programa con una versión poco poco oficial del himno nacional de Costa Rica y era justamente para darle sentido a esta reflexión de esta noche reconocernos reconocernos en esas diversidades reconocernos en esas múltiples voces que somos como las voces que que han leído con vos Alejandra Solórzano esta noche ese texto maravilloso de mi parte pues agradecerte el regalo maravilloso han sido incompletables las posibilidades de compartir experiencias hemos cruzado ríos hemos transportado hemos transitado ríos también hemos compartido lecturas de poesía hemos compartido espacios maravillosos y bueno este ha sido uno más Alejandra te agradezco mucho por haber venido a acompañarme y acompañarte también a todos los amigos y amigos que han estado con nosotros esta noche muchas gracias muchas gracias me hemos querido y bueno yo me despido preguntándonos ¿no? de qué necesitamos independizarnos de qué necesitamos independizarnos así que gracias 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 por estar muchas gracias Ale querida bueno amigos y amigas esta ha sido una noche más no cualquier noche ha sido una noche maravillosa de 15 de septiembre del 2020 mientras fuera y en nuestros corazones y en nuestros cuerpos sigue avanzando ¿no? toda la reflexión pues acá hemos tenido una noche más bien implicada una noche de reflexión sobre las identidades sobre sobre estos 15 de septiembre que necesitamos vivir siempre ¿no? preguntándonos como ha dicho y nos ha preguntado Alejandra al final de qué necesitamos independizarnos así que un gusto maravillosísimo gracias por gracias por acompañarme en este espacio todos los martes a las 8 de la noche acompañarte con ustedes y el próximo martes tendremos acá a don Mario Gamboa acompañándonos en este espacio un fuerte abrazo gracias por estar acá y nos vemos pronto hasta siempre hasta siempre gracias